Y conoce a Lee Jung Jae, el protagonista de Squid Game, 5 datos divertidos sobre él. Si no han vivido bajo una roca posiblemente hayan oído hablar de Squid Game. Squid Game es la última sensación de los K-dramas en Netflix, un programa en el que un grupo de personas, desesperadas por dinero y supervivencia, participan en una serie de combates a muerte que involucran juegos infantiles. El protagonista, Seung Ki Hoon, es interpretado por Lee Jung Jae, un veterano en el campo de la actuación. Aquí hay 5 datos divertidos sobre él. Uno, él es el chico, oye, ¿tienes guapo en tu cara? Uno de sus fanáticos originó la broma que ahora se usa comúnmente. ¿Tienes algo en tu cara? Belleza. En 2013, durante el estreno de una película, su fan hizo la broma, sin embargo, realmente lo creyó al principio, ya que había comido kimbap antes de subir al escenario. La historia también tiene un final feliz. Finalmente invitó a la fan a una buena cena. Mira el clip donde la fan hizo la broma a continuación. Dos, está en una relación. Con una mujer rica y capaz, actualmente está saliendo con Lim Se Ryung, una heredera chaebol y su familia es propietaria del grupo Daisang Foods. Lo que es más, solía estar casada con el heredero de Samsung y actual vicepresidente, Lee Jung Jung. Tiene dos hijos con su ex marido. Tres, podría ser el mejor KB Jan. El currículum de Lee Jung Jung está extremadamente lleno, dado que hizo su debut en 1993 con Dinosaur Teacher, pero a lo largo de los años, sus mejores trabajos siempre han sido aquellos en los que ha interpretado al villano. No quiere decir que sus otras obras se derrumben, pero cada vez que interpreta a un mal personaje, la película o el drama se convierte en una pieza destacada. ¿Sabías que actuó como el dios de la muerte, el rey Yomara? En la serie de Alone with the Gods, interpretó al señor malvado convincente. Cuatro, solía salir con Kim Min-hae. Es famoso y tuvo una relación pública con la actriz Kim Min-hae durante tres años. Los dos se conocieron en el sitio de filmación de Pure Love Spectrum en 2000. Y él anunció la relación dos años después. En 2000, todavía estaba saliendo con una novia de ocho años. Pero anunció su ruptura de 2002 a 2003. Y anunció su relación con Kim Min-hae en 2003. Se separaron en 2006 con Kim Min-hae haciendo el Tuping. Se dijo que se disparó después de la ruptura y entró en un gran ataque de tristeza. Cinco, su próximo papel. Después del éxito de Squid Game, los fanáticos pronto podrán verlo en una nueva película. Hun, lanzado en algún momento de este año 2021, interpretará a un agente de la Agencia de Seguridad Nacional. Tiene un rival de trabajo. Interpretado por Jung Wo-sung, los dos están asignados para perseguir a un director de espionaje norcoreano enviado a Corea del Sur. No se sabe mucho más. Los dos actores son buenos amigos en la vida real. Estén atentos para conocer más datos divertidos sobre el elenco y el equipo de Squid Game.